Hoy es el mano de la cátedra, y bandero con el pan a gozar, la vieja de San Puey se empezó, San Benito, suena tu tambor, y bandero, 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 suena tu tambor, ¡Adiós! ¡Aún la gente no es que se vea! ¡Una bulla los hijos de la vida en Madrid! ¡Adiós! ¡Con la paz! ¡Con la paz! ¡Con la paz! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Covete de salvo! ¡Samos, sí! ¡Vamos! ¡Vamos!